Canal 5 Montecaseros La televisión como a vos te gusta La televisión como a vos te gusta La televisión como a vos te gusta La biblioteca sin fronteras fue víctima de vandalismo en el fin de semana Pablo Lugo continúa con la huelga de hambre en representación de todos por el hospital Tres individuos fueron detenidos por supuesta violación Declaraciones exclusivas del segundo jefe de la policía local, Juan Robledo Reacondicionamiento de la cancha de rugby Comenzaron los trabajos de reparación de postes de luminarias y cerramiento Con una banda tributo a iracundos, los adultos mayores recibieron la primavera La televisión como a vos te gusta Somos la verdadera información en 60 minutos Ya volvemos Ferretería CRJ Industria, industria, hogar y obra La nueva opción en Montecaseros Líderes en precio, calidad y servicio Brindamos asesoramiento, respaldo y venta de maquinarias de fuerza, bosque y jardín Repuestos y servicio técnico de todas las marcas Porque para nosotros es tan importante como para usted realizar sus proyectos Optimice su trabajo con Ferreterías CRJ Visite nuestro salón comercial y encontrará la atención que necesita Calle Mendieta 1162, Montecaseros Psicosis disco, diversión asegurada Psicosis disco Que lindo que te quedes en un pronunciado Psicosis disco Donde vivís en las mejores noches de Montecaseros Venía a bailar y a vivir una noche única Como solo Psicosis disco Te lo puedo ofrecer Psicosis disco La disco Elegida por todos La fiesta del rey momo de la que habla todo el país Carnaval Montecaseros 2017 La capital del carnaval artesanal del país 21 y 28 de enero 4, 11 y 18 de febrero de 2017 Desfile de comparsas Carumvera Ilusiones Juventud La nueva Zangay Y Orfeo Brillo, color y el despliegue de las mujeres más bellas Bailando al ritmo de la batucada Las comparsas infantiles Estarán presente con su colorido y simpatía Orfeito Grupo Alegría Y Carumveracito Invita a Municipalidad de Montecasero Gestión Miguel Olivieri Hacé tu sueño realidad Estudiar en Montecaseros es posible Aldea educativa Educación a distancia Vos elegís cómo y cuándo estudiar Carreras terciarias Universidad Católica de Salta Universidad de Belgrano Bachillerato adulto Instituto Santo Domingo Informática y Tecnología FUDE Cursos de capacitación Y muchas opciones más Aldea educativa Red de educación digital Tres lugares para disfrutar Todo el año Todo el año Batel Restaurant Batel Pizzería Y Batel Y Batel Heladería Date el gusto Batel El equilibrio justo entre el sabor Y la buena atención Yohua Producciones Yohua Producciones Radioindustria En Canal 2 Caminición Y Canal 5 Montecaseros Señal abierta Llamando al 1544 3057 Repito 1544 3057 Yohua Producciones Calidad profesional La televisión Como a vos te gusta Yohua Producciones En septiembre Sorprendete con Sensei Y esta increíble oferta TV LED Sancho 32 pulgadas HD Con sintonizador TDA incorporado Por solo 5.699 pesos O llévalo con tu crédito Sensei En 18 cuotas De 545 pesos Además con tu compra Un soporte de regalo Acercate a tu sucursal Sensei Y aprovecha esta promo Sensei Precio y tecnología En un mismo lugar Para estar a la moda Y sentirte mucho mejor The CY Boutique Todo lo que se va a usar En esta nueva temporada En un solo lugar Para ellas Jeans Remeras Vestidos Zapatos Y carteras Para ellos Jeans Camisas Remeras Busos Y zapatos De las mejores marcas Narrow Aerotex La más completa lencería Y billutería The CY Boutique En el fin de semana La biblioteca sin frontera Fue víctima de vandalismo Nuevamente la biblioteca Sufrió destrozo de vidrios Y robo de libros Ya no es la primera vez Que sucede algo así En este lugar Es por eso que Contactamos A Jenny del Giorgio Quien es presidenta De la comisión Y esto nos dice Bueno, en el día de hoy Ingresamos a la biblioteca Abrimos como todos los días Para trabajar Y encontramos Bueno, toda una cantidad De libros en el piso Y los vidrios rotos Y demás Y enseguida Bueno, vinieron los vecinos De acá Al lado de la biblioteca Y nos dijeron Que en el día de ayer Se sucedió Una pelea callejera Aparentemente De gente Que estaba Que estaba acá Tomando Al lado En el comercio Que hay al lado Que en donde se Bueno, se suelen juntar A algunas personas A la salida de los boliches Y eso Son hechos que ocurren Frecuentemente Los fines de semana Así es que Aparentemente La pelea comenzó ahí Y terminó acá En el patio Del costado de la biblioteca Rompieron Dos vidrios Dos ventanas Por lo que se ve Bueno, hay sangre En las paredes Y demás Y después Yo no sé Si es Dentro del mismo hecho Pero Comenzaron a tirar Los libros O sea Ingresaron Con sus brazos Porque obviamente Entrar No pudieron entrar Porque la ventana Tiene rejas Y bueno Comenzaron a sacar Los libros De los estantes Y a tirarlos Al piso Así que bueno Con eso Nos encontramos hoy Llamamos a la policía Vinieron Tomaron imágenes Y demás Luego nosotros Fuimos a hacer La denuncia Una vez más Pero La verdad es que No sabemos bien Qué pasó Creemos Por lo que nos dicen Los vecinos Que fue producto De una pelea callejera Que comenzó En el comercio De acá al lado ¿Ustedes hicieron Algún control Para ver si Hay faltantes De libros? Bueno Nosotros Recién estábamos Terminando de acomodar Los libros De los dos muebles Que dan a esa ventana Y faltar libros Faltan No te sé No muchos No sé ni con qué propósito Lo sacaron también El propósito Era claramente Hacer un daño Nomás Porque ellos Tiraban los libros Al piso Así es que Otra cosa No iban a ver Si son estantes De libros Los libros Estaban todos tirados En el piso Inclusive Hay colecciones De libros Grandes Pesados Que le cuesta Sacar O sea No cayeron Por el viento Ni por nada de eso Y hay algunos libros Que faltan Pero todavía No hemos controlado Qué En los últimos años Siempre han tenido Algún tipo de inconveniente Aquí en la biblioteca Respecto a lo que son Robos Sin ir más lejos Este año También lo hubo Usted recién Nos mencionaba Un poco Del tema De inseguridad Por llamarlo De alguna forma Y hasta donde Nosotros sabemos Es inseguridad Son hechos De inseguridad Nos tocó Varias veces Supongo En principio Bueno por el lugar Después porque Es una institución Que queda solo Cerrado Y entonces Eso le da La posibilidad De manejarse Digamos Ahora A partir del último hecho Que fue hace cinco meses Hay una familia Viviendo en la casa De acá al lado Así que Está más protegido Todo lo que es el fondo Y toda esta otra parte De la biblioteca Esto se dio En el A la izquierda De la institución Que da sobre El espacio verde Digamos Es el lugar Más vulnerable En este momento Claro Porque ahí No está La vista De la familia Que Está viviendo Acá en la instalación De la casita De la biblioteca Y del otro lado Está la empresa Pilón Y que también Digamos No hay nadie Así es que Por lo que nos comentan Los vecinos Hubo una pelea De la gente Que estaba En el kiosco Que está acá al lado Y ahora nosotros De paso Aprovecho el medio Para invitarlo A los vecinos También Uno de los vecinos Se acercó Para plantearme La posibilidad De hacer una reunión Acá en la biblioteca Con los vecinos De bueno De estas dos manzanas Digamos Que son las más afectadas Directamente Tanto por Nosotros Todos los lunes Cada vez que ingresamos A trabajar Acá en el espacio verde Encontramos de todo Vasos Botella Bueno De todo lo que te puedas imaginar Lo utilizan De baño Lo utilizan Y también El planteo de los vecinos Es ese El tema de la seguridad El tema De los autos Que vienen Y estacionan Y abren los baúles Con sus equipos de música Y no dejan Porque todo esto ocurre A la salida De los bailes O de los boliches Vienen y terminan Como la jornada Este De fin de semana En el negocio Que está acá al lado Y bueno Están ocasionando Serios inconvenientes A los vecinos Los vecinos dicen Que llaman Seguido a la policía A veces la policía anda A veces no Y en esta oportunidad La policía vino Y bueno Y ahí se terminó La pelea Y la gente esta se fue Pero La policía no ingresó Al lugar Así que no constató Lo que había sucedido Acá en la biblioteca Puntualmente Con la ruptura De los libros De los vidrios Perdón Y bueno Todo el desastre Que hicieron Con el tema de los libros Ahora Es lo que queda Por esperar Y digamos Que esto quede Asentado Más que nada La recuperación De los libros Tal vez Sea un tanto difícil No hemos recuperado Nada de lo que perdimos En todos estos años Las veces que nos Que no Que bueno Que sufrimos robos Y demás situaciones Ni una inseguridad No hemos recuperado Del último robo Nada Ni una novedad Ni quedó nadie detenido Ni nadie supo nada Así es que Nosotros siempre hacemos Todo lo que corresponde A las formalidades Y digamos Ir y asentar Hacer las denuncias Y demás Preguntar después Pero bueno Mucho más Este No podemos hacer Lo que sí Ahora vamos a hacer Es a pedido De uno de los vecinos Que nos pareció correcto Y que vamos a participar Y vamos a ver Que lo que podemos hacer Es juntarnos Con los vecinos De esta zona Que bueno Que se ven seriamente Afectados Todos los fines de semana Por un hecho De estas características Y vamos a Bueno A presentarnos Seguramente Ante el Ante el comisario Para ver Que respuestas Nos pueden dar ¿No? Reacondicionamiento De la cancha De rugby El viernes pasado Se comenzó Con los trabajos Para dejar a punto La cancha Que se encuentra En la zona De Puerto Aguatero Se comenzó Con la reparación De postes De luminarias Y se seguirá Con el cerramiento Por supuesto Con la ayuda De la municipalidad Y lo vamos Con Gabriel Copini Entrenador de rugby Y el intendente Miguel Olivieri Justamente Nos encontramos Acá En un bello lugar De nuestra ciudad Junto al intendente Donde estamos Ya proyectando Un sueño De todos los amantes Del rugby Que es Es el lugar Ya Nuestro Prácticamente Ya vamos a comprometer Al intendente Para el rugby Para nuestra cancha ¿Actualmente Son Muchos Los jugadores Que tiene el rugby En Montecaseros? Sí, la verdad Que estamos Hasta nosotros Que arrancó Como un sueño Hace Ocho Nueve meses Con el deporte Y hoy Ya estamos Apuntando A las categorías Infantiles Con las que contamos Ya con más De treinta chicos Practicando Más las categorías Juveniles Que ya también Superan los treinta Así que estamos Ya armados Y estamos tratando Ya conformarnos Ya como club Intendente ¿Qué tal? ¿Cómo está? Coméntenos ¿Qué es lo que estuvieron hablando? ¿Cuáles son Las posibilidades En este Marco Tan especial Como dice Copini Que es La costanera Del río Uruguay? Sí La verdad Que la idea Que siempre Tenemos Y que por ahí Nunca se da Y sobre todo En la época Que ellos más Utilizaban la cancha Que era en el verano Recuerdan el tema De las inundaciones Pero bueno Ahora parece Que todo va a cambiar En cuanto al clima Así que estamos poniendo En condiciones La cancha Donde se están corriendo Las columnas De la luz Hacia atrás Para que La cancha Tenga las medidas Casi reglamentarias Como hablábamos Recién con Gabriel Este El corrimiento De De las H Esta De los Arcos Para que la gente Se ubique Este Y bueno Y después Proyectar También Un cerramiento O sea Más que cerramiento Un Un enmarcado De la cancha Para que quede Definitivamente Este sector Para Todos los jóvenes Este Que Que practiquen Rugby Nos encontramos En la Exactamente En la zona Lindera Lo que es La denominada Área natural Así también Se están Realizando Una serie De trabajos Si Exactamente Con algunos Eucaliptos Grandes Que nos Han pedido Algunas Instituciones Que Que les Cortemos Por el Peligro De Aquel Tornado Y algunos Árboles Que ya Habían Caído Este Hicimos Hacer Maderas Este Y poste Y ahora Estamos Haciendo Un cerramiento Para Emprolijar Eso Y además Obviamente Para Que Lo que Se va A hacer Ahí Es Tener Este Todo Un Sistema De Molinetes Y todo Para que Sea De Libre Acceso Y El Resto Que se Está Haciendo Es Poner Un Poco Más De Proligidad A Lo que Estaba Porque Este Definitivamente Queremos Intervenir En este Sector De La Costanera Y En el Que Da Hacia El Sur También Este Para que Sea Un Lugar Atractivo No Solo Para Todos Los Cacereños Sino Para La Gente Que Nos Visita Gabriel Bien Lo sabe Usted En Cada Lugar Del Interior Ser Dirigente Llevar Adelante Una Institución Es Difícil Cuán Importante Es En Este Caso El Aporte Que Le Pueda Brindar El Municipio Y Hoy Para Nosotros El Aporte Prácticamente Que Deporte Ya Que No Teníamos El Espacio Físico Andábamos Deambulando Un lugar A otro Para Tratar De Entrenar Y Poder Jugar Y Tener Los Distintos Compromisos Entonces Esto Es Fundamental Es Vital Para El Deporte Para El Rugby Más Que Nada En Montecasero O sea Que Es Un Sueño Prácticamente Para Nosotros Hoy Estar Proyectando Ya Y Armando Lo Que Es El La Cancha Para Nosotros ¿Qué Días Se Entrenan Se Realiza La Actividad Al Menos En Forma Provisoria Para Quienes Bueno Quieran Practicar Pueden Acercarse Y Nosotros Estamos Haciendo Los Entrenamientos Con Las Categorías Infantiles Los Lunes Miércoles Y Viernes En El Predio Acá En La Costanera Más Conocido Ya Como El Puerto Aguatero Y Los Martes Jueves Y Sábados Martes Y Jueves Estamos Haciendo Provisoriamente En El Club Robinson Que Nos Cedió Las Instalaciones Momentáneamente A Las 20 30 Y Los Sábados A partir De Las 16 Hora Lo Estamos Haciendo Acá También En El Puerto Aguatero Con Juguay Si Imagínense Que Cuando Nosotros Hicimos El Cerramiento Y Terminamos Y Que Las Chicas Del Hockey Pudieron Venir A Jugar Todos Los Equipos Que Nos Visitan Nos Hablan De La Belleza Que Tiene La Vista Ahí Desde La Cancha De Hockey Lo Mismo Queremos Para El Rugby Sobre Todo Porque Cuando Vienen Los Sevens De Carnaval Y Todas Las Actividades Que Además Del Deporte Puedan Tener Una Vista Realmente Impactante Como La Tenemos Nosotros Acá Y Que Tenemos La Suerte De Los Casereños De Tenerla Entonces Es Fundamental Que Nosotros Desde El Municipio Podamos Crear Todas Las Condiciones Sobre Todo En Este Caso Para Que Se Practique Deporte Alberto Ramón Blanco Odontólogo General Niños Y Personas Discapacitadas Atiende Todas Las Obras Sociales Recibe Tarjetas De Crédito Alberto Ramón Blanco Odontólogo El Maestro 411 Montecaseros Información Importante Para Jubilados De Montecaseros Y La Zona El Doctor Nelson Ledesma Abogado Realiza Trámites Por Cobro De Reajuste De Averes Y Retroactivos De Jubilados Por La Nueva Ley De Reparación Histórica Por Consultas Y Trámites Llamar Al 3774 63 80 96 Doctor Nelson Ledesma Abogado Por Porque en la emergencia Cada Minuto Cuenta Creamos El primer Servicio De Emergencias Prehospitalario De La Ciudad DR Servicios Médicos Compromiso Con La Vida Nos Trasladamos A su Domicilio Para Brindarle Atención De Urgencias Enfermería General Colocación De Inyecciones Curaciones Etc Atención Médica De Rutina Traslado A Centro Asistencial Para Consulta O Control Con Médico De Cabecera Por Eso Para Proteger El Bien Más Preciado Que Es La Familia Esta DR Servicios Médicos Emergencias Médicas Domiciliarias Afílice Y Obtenga Importantes Beneficios 9 De Julio 1289 Montecaseros Corrientes ¿Por qué el currículum Tiene que hablar Solo del trabajo? Si lo que mejor Habla de nosotros Son otras cosas ¿Estudios Completos? Completísimos Aprendí Quienes Me bancan En todas ¿Idiomas? Portuñol Francesñol Japuñol Una medalla O no No la conseguí Solo con el mejor Promedio También cuando le decís Que no A la ex De un amigo Que te busca Y te busca Posgrados Uno por cada charla Que tuve con mi abuelo ¿Habilidad para trabajar En equipo? Preguntale a mi vecina Del quinto piso Quieren saber Cómo te ves Dentro de diez años Y todavía no sé Qué voy a hacer Hoy a la noche Publiese Experiencia Pará, pará, pará Que invite otro Porque yo recién cobro El mes que viene De cada encuentro Aprendes algo Seguí sumando Quilmes El sabor del encuentro La Argentina Tiene un grave Problema energético Y corrientes No es la excepción Pero por primera vez Podemos trabajar unidos Para solucionarlo Estamos completando El sistema De doble anillo Para que todas las ciudades Tengan energía Por dos días Si se corta una Está la otra Pero las redes Que dependen De la de PEC Tampoco son de la mejor Son viejas Y hay mucha gente colgada Desde hace un año Hicimos un gigantesco Operativo Para modernizarlas Cambiamos cables Y transformadores Compramos vehículos Y grúas Capacitamos al personal Existe una tarifa social Para que todos Puedan regularizar Su situación Te invertimos 400 millones de pesos Y vamos a invertir Otros 600 este año Hoy estamos mucho mejor Porque ahora Nación y provincia Trabajamos unidos Construyendo el futuro Juga en Agencia Oficial 160 Itatí De los hermanitos Ruiz Díaz Quiniela Loto Quinisex Juegos tradicionales Y lo nuevo Videolotería Ruleta Póker Tragamonedas Mexicana Y mucho más En Agencia 160 Itatí Todos los días Un ganador Eva Duarte 1270 Si te gusta el deporte Kiowa Producciones Te presenta Polideportivo Con la conducción De Ricardo Pincolini Todo el deporte De Montecaseros Y la zona Pasan por Polideportivo Míralo los jueves A las 16 horas En vivo y en directo Por Canal 2 Cablevisión Y por Canal 5 Señal abierta Polideportivo Boutique Cher Tu espacio Para vestir Con personalidad Marcas líderes Como Moa Soja Lady Tau Ropa Juvenil Acepta Todas las tarjetas Cher Eva Duarte 973 Cher Señor comerciante ¿Se quedó Sin carga virtual? No se preocupe Llámenos ya mismo Celular 1541-6898 Servicio de carga virtual Al instante 1541-6898 Un servicio A su servicio ¿Estás preparado? Agarrate bien Porque los éxitos Son muy power Mega Radio Digital Sound 100.7 Frecuencia Caliente En septiembre Sorprendete con Sensei Y esta increíble oferta Moto Motomel Blitz One De 110 centímetros cúbicos Con 4 velocidades Arranque eléctrico Y a patada Por solo 15.419 pesos O llévala con tu crédito Sensei En 24 cuotas De 1.329 pesos Acercate a tu sucursal Sensei Y aprovecha esta promo Sensei Precio y tecnología En un mismo lugar Precio y tecnología En un mismo lugar Sensei Sensei Emisión activada Emisión activada Emisión activada Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. En el Zoom del Colegio Ramón J. Cárcano, con una banda que hizo tributo a los iracundos. Recordemos que cada mes la Secretaría de Desarrollo Humano tiene preparado este espacio de integración y diversión, donde concurren muchas personas. Estuvimos ahí, dialogamos con la Secretaría de Desarrollo Humano Claudia Álvarez, el Intendente Miguel Olivieri y Mónica Díaz, coordinadora del programa de Coabuelos. La fiesta de hoy era una fiesta prometida hace dos meses atrás por el Intendente, que le prometió a todos los adultos mayores, a nuestros abuelos, a que iban a venir los iracundos. Gracias a Dios, esta noche llegó, así que ahí ya están instalando sus equipos. Hicieron, cada centro preparó un sketch referido a ellos, como rindiéndole homenaje. Y recién me estaba contando el señor, el que es representante, que no pueden creer lo que provocan. Y vos viste la cantidad de gente de que vino. Superamos ampliamente las 800 personas. Así que mucho más que felices, porque realmente trajimos un grupo que hizo mucha historia, que gusta mucho. Y que es la posibilidad que tiene la gente de acá, Montecasero, de poder verlos, de poder escucharlos gratuitamente, como siempre. Y tuvimos que cambiar el lugar por una cuestión de espacio físico. Pero realmente estamos felices de que esa noche tan prometida llegó al final. Este es un evento que se viene realizando mes a mes en Vía Disco. Hoy la posibilidad de brindarle a los amigos de la tercera edad un lugar más cómodo. Y esto también es algo que ellos lo ven de la mejor manera, ¿no? Es algo que está olvidado, la tercera edad de nuestra ciudad. No, totalmente. Siempre buscábamos distintas actividades para reactivarlos un poco. Porque es cierto, no solo la tercera edad, yo creo que la edad intermedia también está un poco sin dónde tener que ir. Y si vos te fijás, ya se empiezan a mezclar. Vienen los hijos a mirar por qué los padres, los abuelos, no quieren faltar nunca a esta fiesta. Y cuando acordás se quedan los abuelos, porque es su fiesta y se termina quedando el hijo con la señora bailando. Porque es un rato que ellos tienen para bailar, escuchar la música de su época. Y ahora con la presencia de la Viracunda, imagínate, vinieron los padres, los hijos, todo. Menos las criaturas. Recién vimos muchos chicos, muchas personas mayores también abrazando a sus padres. Que tuvieron una participación en Corrientes. Contanos eso de qué se trató. Mira, en Corrientes es un programa que se viene haciendo, pero primeramente lo hacían todos los jueves. Pero allá hay más de 26 centros de jubilados, perfectamente armados y todo. Fue algo que se fue dando con el tiempo, en forma progresiva, cada vez creció más. Ahora ya superan los 30 centros. Se están incorporando inclusive centros de otras localidades a Corrientes Capital. Y compiten con distintas temáticas. Y ahora lo están haciendo cada 15 días por el tema de los costos de los viajes, de los centros que tienen que viajar de las otras localidades. Y le proponen una temática diferente. Y van, tienen un jurado muy calificado. Entre ellos, uno de ellos es Julio Cáceres, que es de los Maguare, así que imagínate. Y van sumando puntaje y a fin de año, cuando terminan, sale el centro campeón en cuanto a su puntaje. Pero en realidad todos se llevan premios. Y se dio de que esta es la segunda vez, el segundo año consecutivo que gana el mismo grupo, que es Abuelas Modernas, que el año pasado vino para acá y quedaron realmente encantadísimas. Y nos decían que jamás se hubiesen imaginado que Montecasero era tan lindo, por las calles anchas. Pero más allá de los paisajes, del río, de que no podían creer que Uruguay estaba tan cerquita a nuestro, querían, ellas querían volver, pero hoy me decían que era por la calidez de la gente. Porque dicen que fueron tan bien tratadas desde el momento que llegaron del año pasado, que los motivó a sumar puntaje para poder ganar y volver a Montecasero. El tema es que están convirtiendo y están primeras de nuevo en el campeonato, porque están mucho más que motivadas para volver a venir el año que viene, si es que llegan a salir campeonas, a Montecasero. Así que imagínate. Está arrancando el mes de la primavera. Contanos si van a seguir estos eventos para los abuelos y los amigos de la tercera edad. Mirá, para los abuelos nos falta el último encuentro, que es la cena de la familia. Nosotros teníamos previsto ahora la elección de la reina y el rey, pero estamos viendo que por el horario, y como no queremos desperdiciar la actuación de Iracundo, vamos a pasar la elección de la reina y del rey, de los jubilados, en la cena de la familia. Porque total, ellos son todos de acá. Ellos no, los Iracundos no. Así que hoy me pidieron bastante tiempo, si no había problema con el tiempo, entonces suspendimos eso. Fue tan solo fantasía Lo que el mundo me brindó Cuando más me sentí mía El destino te alejó Bien, estamos con las abuelas modernas y también la visita del intendente en esta noche. ¿Cómo la están pasando? La verdad que genial, tienen una fiesta divina y nos residen con los brazos abiertos siempre. Así que gracias Miguel, gracias por toda tu gente que trabaja intensamente para generar este evento maravilloso para los abuelos. Era algo que estaba pendiente, ¿no? Devolverle esos favores, esta gentileza, el amor a la tercera edad. Y hoy el intendente, bueno, es algo que lo viene manteniendo. ¿Cómo está disfrutando la noche, intendente? Bien, muy contento con toda la gente que está aquí y sobre todo con la visita de las abuelas modernas correntinas. Que para nosotros es un orgullo porque no hace más que reafirmar lo que nosotros hacemos por nuestros abuelos acá en Monte Cacero. A nivel provincial, ¿cómo se viene trabajando con los abuelos? A nivel provincial, ¿se siguen también haciendo este tipo de eventos? Sí, también. Nosotros en Capital estamos haciendo eventos para la tercera edad una vez por semana y nucleamos distintas localidades también aledañas a Corrientes Capital. Tenemos gente que viene de Santana, de Paso de la Patria, de Empedrado, de San Luis del Palmar, del Ingenio Primer Correntino, además de 400 abuelos que normalmente siempre forman parte del evento, del Teco Abuelos, nosotros lo llamamos. Además del esparcimiento, ¿hay otras áreas que se están encargando de la tercera edad, Intendente? Sí, nosotros a través de la Secretaría de la Tercera Edad, que conduce Claudia y Susana Cáceres, realmente hacemos en Monte Cacero, en nuestra municipalidad, una gran inversión por los abuelos y realmente estamos muy contentos por ello. Y tenemos más de lo que fue este tributo a Iracundos en la noche de ayer domingo 18 de septiembre en la fiesta para los adultos mayores. Esta vez, Flavia, lo vamos a presentar a Luis Peralta, vocalista de la banda Tributo de Iracundos. Mamarracho, mamarracho, vendedor de soledad Siempre entregas tu cariño y el amor nunca se va Mamarracho, 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 siempre tienes que llorar Pero algún día tus puertas El amor Ha de llegar Primero, buenas noches a toda la gente de aquí de Monte Caceros. Es un placer para nosotros venir a compartir acá esta fiesta hermosa para toda la gente. Y mi nombre es Luis Peralta, mi apodo es Mamano Liracundo. Y bueno, es un placer para nosotros estar aquí y poder participar. Venimos, anoche estuvimos en la Expo de Basso, de Basa Bilbaso, Expo 2016 y de ahí fuimos a tocar a otro show en Gualeguay y hoy estamos aquí en la ciudad de Monte Caceros que el año pasado estuvimos aquí también tocando en una cena show Así que bueno, contentísimos, un poco cansados y un poco de la garganta pero bueno, vamos a estar bien. Luis, contanos, ¿hace cuánto vienen realizando este tributo a Los Siracundos? Bueno, eso arrancó más o menos en el año 2005 que yo empecé, empecé solo un poco con pista después me formé una banda con músicos y bueno, hasta ahora estamos, hemos recorrido diferentes partes del país hemos estado en el exterior también en algunas oportunidades así que bueno, muy contento, con mucho respeto siempre hacemos la aclaración que nosotros somos un tributo a Los Siracundos porque por ahí hay gente que se agarra del nombre Iracundos para sacar tajadas, ¿no es cierto? que no son buenas entonces nosotros somos, con mucho respeto hacemos y con todo el corazón la música de Los Siracundos pero somos un tributo yo tuve oportunidad de compartir escenario con los verdaderos Siracundos con Eduardo Franco, otro grupo que yo tenía por allá por las finales de los 80 y bueno, en el 2005 decidí empezar a tocar esta música y lo empecé a hacer con mucho cariño así que hoy estamos allá más de 10 años haciendo este tributo ofreciéndolo a la gente, llevando de la mano nuestra la música de Los Siracundos justamente te iba a preguntar, ¿no? la elección del repertorio es muy amplio y con varias matices dentro del conocimiento de la gente hay muchos temas que ya los podemos catalogar como clásicos pero ¿cuáles son los que más solicitan en cada lugar donde van? bueno, un común denominador es el himno de Los Siracundos que es Puerto Amón la gente lo canta te cuento una anécdota hace un tiempito atrás estuvimos en una ciudad de Concordia que está cerca de acá ahí al norte de la provincia de Entre Ríos y estuvimos con los palmeras y los linces y nosotros íbamos retrasados porque veníamos de otro show íbamos a abrir el show allá y entonces nos llamaron, que nos quedemos tranquilos que abrían los linces y justo que terminaron de tocar los linces íbamos a armarnos otro y justo llegaron los palmeras y bueno, entonces viste que... no, iban a tocar ellos entonces en segundo lugar nos dejaron para lo último y viste que los palmeras por ahí hay gente que los va a ver y únicamente a ellos y después se va bueno, había dos mil y pico de personas y se quedaron todos a ver el tributo de Los Siracundos así que... y lo que te quería contar que fue que nunca me había pasado no se había pasado que cuando llegó el momento de hacer el himno de Los Siracundos Puerto Amón la gente nos tapaba toda la gente al unísono cantando este precioso tema y tapaba la banda el sonido de la banda así que fue una experiencia única y hermosa así que bueno la música de Los Siracundos fue, es y será este... siempre hay décadas este... que viene o sea, no, no por lo que vos me preguntaste es una música que ya ha estado difundida o sea... pero el clásico que siempre piden es Puerto Amón reconocido en todo el mundo sí, sí, por supuesto que sí hay... mirá, hasta vi una versión este... heavy metal tocado con guitarra instrumental me llamó muchísimo la atención pero o sea, bueno eso... revela lo que fueron Los Siracundos, ¿no? este... y bueno y hoy nos toca a nosotros venir a compartir aquí y lo hacemos con todas las ganas y... mucha alegría mucha alegría y venimos un poco cansados de otro show pero bueno vamos a ver un buen show los vamos a ver en el escenario y les deseamos disfrutar de Montecaseros bueno, muchísimas gracias y un saludo a toda la gente de Montecaseros ¿eh? ¡Aberto! porque no vale la pena y volvamos a empezar es mejor que terminemos aunque tengamos que llorar serás solo un recuerdo con un poquito de miel serás solo un recuerdo que irá que irá que irá debajo mi piel porque no vale la pena que volvamos a empezar que es mejor que terminemos aunque tengamos que llorar es mejor un cicero ll kötudo esperes porque antes que refleje el hits casi en los ¡Gracias por ver el video! 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 cualquier responsabilidad que pueda tener el hospital o ella en su persona con respecto a mi protesta. La posibilidad de la tecnología nos brinda esto de acercarnos a personas de distintos lugares. Para cerrar la nota y agradecer este momento con nosotros, ¿algún mensaje que quieras brindar, ya sea a una autoridad o a personas en particular? Nosotros estamos demandando al doctor Ricardo Colombi, gobernador de la provincia de Corrientes, que se haga un lugarcito en la agenda, que atienda el clamor de los casereños porque estamos en una situación de vulnerabilidad muy importante. Queremos que atienda esta situación de crisis hospitalaria, que entendemos que con un poco de buena predisposición y voluntad política se puede lograr. Dejarle en claro que el mensaje es que necesitamos un saneamiento del hospital Robinson y que esto no atenta contra la autoridad de él, ni estamos poniendo en tela de juicio su autoridad, ni mucho menos. Queremos que como gobernador, que representa los intereses de toda la provincia, encuentre las herramientas necesarias para solucionar este problema que estamos teniendo. Montecaseros y las ciudades que dependen del departamento de Montecaseros. Este es un clamor. Así que espero, yo confío, sinceramente confío que el gobernador va a hacer lo que tenga que hacer para solucionar este problema. Muchas gracias. Gracias a ustedes. El viernes 16 de septiembre, Comisaría recibe una denuncia por parte de una ciudadana por una supuesta violación a su sobrina, quien se encontraba en su domicilio. Tras el rápido accionar de la policía, detienen a tres individuos, supuestos autores del hecho. Pero quienes, luego de la declaración de la menor, quedan detenidos dos de ellos, uno mayor de edad y el otro de 16 años. Juan Robledo, segundo jefe de la policía local, se refiere a este hecho. El día viernes, 16 de septiembre, el corriente año, siendo aproximadamente las 11 de la mañana, recibimos un llamado telefónico en la Guardia de Prevención de esta dependencia, en donde una persona de sexo femenino, de manera desesperante, solicita la presencia policial en razón a que ella manifiesta de que su sobrina, una persona menor de edad, estaba siendo o habría sido abusada sexualmente. Por lo que de inmediato se comunica a los móviles policiales que se encontraban de tareas de prevención, quienes de inmediato se hacen presentes en el lugar, tanto el patrullero de esta dependencia como la patrulla motorizada, que también se realizan tareas de prevención, se hacen presentes de manera inmediata al lugar donde se encontraban justamente estas personas quienes se encontraban en un estado desesperante, manifiestan al personal policial de que tres personas de sexo masculino, momentos en que ella se había ido a hacer un mandado y quedado la sobrina menor de edad en el domicilio, estos habrían ingresado y habrían intentado abusar de la menor, eso es lo que en primera instancia manifiesta. Ahí de inmediato la sección, el personal que se encontraba en tarea de prevención, realiza rápidamente un rastrillaje en la zona procediendo a la prevención de dos de estos tres ciudadanos quienes fueron sindicados ya por la persona, ya que los conoce, son del mismo barrio, los conoce, indicaron de quienes se tratarían. El personal policial hace un rastrillaje y ahí cerca nomás del lugar procede a la prevención de dos de estas personas, de inmediato se le trae a la menor y se le da intervención a la sección de asistencia a la mujer y al menor, quien a través de la psicóloga hace una tarea de contención de la víctima, se los lleva luego al hospital donde se le hace el examen correspondiente, el examen ginecológico, luego todo esto se determina a través del trabajo inmediato, como te dije, de la psicóloga, de que en realidad la menor no es que había sido abusada o intentarse abusada, sino que estas tres personas habrían ingresado a robar al domicilio de esta persona y al encontrarse con la menor adentro, lo que hacen es le toman de la... le tapan la boca para que no griten ni nada y le toman de los brazos y le manifiestan de que no hagan nada, de que no le iba a pasar nada, en ese momento no es que llega la tía de esta menor y ahí es que estas personas se dan a la fuga luego de esto se realiza un trabajo en conjunto, tanto con la patrulla motorizada a la guardia de prevención y se le da intervención a la sección de investigaciones también y se procede de manera inmediata a la prevención de una tercera persona también sindicada como partícipe del hecho, ya en una zona alejada donde habría ocurrido este ilícito, pero allá atrás del cementerio esta persona cuando comete el hecho se habría dado a la fuga tomando para ese lugar y ahí se inician actuaciones correspondientes, una vez que se determinó que en realidad no era un intento de abuso sino era un intento de robo se da inicio a las actuaciones de oficio por supuesto robo en grado de tentativa calificado por la participación en banda, ya que eran tres, y por la participación de menores ya que de estas tres personas dos eran menores de edad y también el delito de privación ilegítima de la libertad Policiales, quienes se encuentran detenidos ahora, tienen prontuario, tienen antecedentes aquí en la comisaría Se encuentran tres personas, dos personas se encuentran aprendidas ya que de las tres personas, uno tiene 18 años de edad otro tiene 16 y el otro 15 el de 15 años al ser inimputable, de inmediato fue entregado a los padres el de 16 que ya es imputable, quedó detenido en esta dependencia y también el de 18 antecedentes penales si bien no tiene, estábamos trabajando justamente en la investigación de otro hecho en el que uno de estos, justamente el de 18 años de edad, habría sido sindicado también como autor de un hecho así que estamos investigando también justamente ese hecho en el que esta persona tendría participación, pero antecedentes penales así, con frondoso prontuario no, son personas jóvenes y que dos se encuentran detenidas y una en razón a la edad y a la inimputabilidad fue entregada a los padres Algo fuera de lo común, lo que podemos apreciar en esta situación esto fue en horario de la mañana y los protagonistas, los malvivientes que ingresaron a la vivienda eran del mismo barrio, eso es lo que manifestó la denunciante Si, es así como esta persona vive en calle Aconcagua y Prefectura Naval que es una de las últimas calles allá en el barrio Florida allá sería Villa Fedulo al oeste, ya con límite con el campo estas personas son vecinos del lugar, evidentemente le han hecho han observado que esta persona se ha retirado del lugar y han aprovechado la oportunidad para ingresar son todos ahí personas vecinos del lugar entonces esto también permitió a que la señora le pueda identificar cuando los observa y ve que se dan a la fuga Ahora la tarea de la justicia es lo que va a determinar la pena, la condena que puedan llegar a tener estos individuos estamos hablando de cuánto más o menos No, esto es recién el inicio de las actuaciones se hace todo un proceso en el cual en sede policial se van a reunir todas las pruebas que se puedan para que el juez cuente con las pruebas necesarias para que después él realice su instrucción y su elevación en caso de tener los elementos suficientes de la causa a juicio esto es un proceso que lleva su tiempo que hay que hacer todo y después se determinará yo no te puedo hablar porque nosotros eso ya no pasa por la dependencia policial no pasa por la instrucción policial el hecho de la pena lo que nosotros hacemos es ser auxiliares de la justicia en este caso pudimos dar con los autores con los supuestos autores pudimos dar, tenemos elementos suficientes de prueba por eso y en razón a que esta persona intentaron evadir las justicias que se encuentran privadas de su libertad es muy importante destacar que hay una persona que es de 16 años de edad pero en razón a que la imputabilidad en la República Argentina es a partir de los 16 o sea, toda persona que comete un delito a partir de los 16 es imputable en el delito es responsable penal si bien a veces se tiene en cuenta el tema de la pena para ver si quedan o no privados de su libertad en sede policial en este caso han quedado en razón justamente a la actitud o conducta que tuvieron de evadir la justicia así que se están por suerte tampoco el hecho no fue perpetrado no hubo sustracción de ningún tipo de elemento y como gracias al personal que ha actuado también de manera inmediata tenemos un resultado que es altamente positivo ¿de qué manera estas personas han logrado ingresar al domicilio? bueno, justamente como la causa se caratura como de oficio, por supuesto, robo en grado de tentativa estas personas han violentado una puerta para poder ingresar ahí es la diferencia que existe entre el hurto y el robo que es el ejercicio de la violencia en este caso estas personas han violentado una puerta para poder ingresar a la casa y ahí tratar de intentar el delito contra la propiedad cuál era su intención desde primera instancia después cómo se encuentran con justo esta menor que se habría quedado en el domicilio es lo que ellos tratan de que esta persona no grite y no salga a correr del lugar y bien amigos, de esta manera llegamos al final de las noticias como siempre es un placer llevarles la verdadera información aquí por Canal 5 Montecaseros nos volvemos a reencontrar el próximo miércoles las 19.30 horas edición central de Noticias C5 aquí por la pantalla de Canal 5 Montecaseros desde aquí les decimos sigan ustedes muy bien Canal 5 Montecaseros la televisión como a vos te gusta ¡Gracias!